La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Discos en base en Nueva York. Música de barrios para latinos. ¡Siempre pa' arriba! Esta es la música del Ecuador. Música, música, música. ¡Balida, balida! ¡Balida! ¡No, no, 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 no! Ecuador, Ecuador. Música, música, música. Música, audio e iluminación. Discos en base y sonidos. Creando los éxitos en Nueva York. Aunque usted no lo crea. Ecuador, Ecuador. Música, música. Música, música. Como bailar, como gozar, como saltar la pivosa. Cuidate que es peligrosa La rompera de la costa Música, música, música Vamos a saludar la pio rosa Es rompera y peligrosa Cuidate de la pio rosa Música, música, música Música, música, música